Mide bien esto para no cagarla. Ahora vamos a ver y vamos a tratar un tema que es, bueno, importante no. Lo siguiente es la base de todo inversor y tienes que medirlo muy bien para no cagarla. Hay muchos datos en el mercado y muchas veces nos dejamos llevar por la euforia, porque estamos desesperados, por mil cosas. Muchas veces es mejor parar. Inclusive, aunque estés en pérdidas, no importa. Para. Acepta la pérdida. La pérdida es parte, pero si tú sabes que has perdido X, pero eres capaz de ganar Y, da igual, no importa. No es importante. Lo importante y más importante es poder aceptarlo, aprender a aceptarlo. Cuando llega ese momento, tu cabeza, tu trading y todo cambia muchísimo. No obstante, vamos al mercado y vamos a ver cómo ciertos datos nos pueden generar euforia o nos pueden generar malestar y al final resulta que son todo lo contrario. Bien, beca. Sobre todo con cosas que están pasando ahora mismo, que es lo importante. Ya sabéis que aquí es día a día, partido a partido, nada de la bola de cristal a 30.000 o a 100.000 directamente. No, no. Vamos paso a paso. El que no lee los titulares, claro, el que ve el vídeo, el que lee los titulares, bueno, se hace pajar. Bien, dicho esto, tenemos a los ETFs de Bitcoin que en el día de ayer, bueno, pues fueron nuevamente positivos. A pesar de que, bueno, creéis que él sigue desangrándose. Tenemos aquí a Fidel y TRK también y compañía, bueno, pues vendiendo un poquito, pero también tenemos al BlackRock en positivo. Bueno, de los días light, ¿vale? Llevamos un par de días light ahí, pero bueno, está bien. Siguen acumulando, o sea, Greyscale, digo yo, este, BlackRock ya es el mayor tenedor de Bitcoins en ETFs. O sea, ya Greyscale no es, ya le ha adelantado. O sea que, bueno, tener eso en cuenta, por una parte, bueno, no iba a decir una barbaridad, pero no. Bueno, MicroStrategy, por su parte, resultados, ya sabéis que en las compañías han estado dando resultados estos días, y MicroStrategy, bueno, pues ha reportado unas pérdidas de 5,74 por acción en los ingresos trimestrales. A ver, ha habido una disminución, ¿vale? Ha habido una disminución del 7% en comparación con el año pasado, pero, ojo, es que han ganado dinero. O sea, a mí es que todo esto al final me resulta un poquito, dice que tiene una pérdida neta de 123 millones, ¿vale? Pero realmente no es que sea una pérdida, es que ha habido una salida de tenencias que ahora no tienen porque eran de clientes. O sea, entonces esto es un poco una engañifa, ¿vale? Esto es como una engañifa como diciendo, ¡ay, Dios mío, qué mal va! Ahora vemos también, fijaros, ¿vale? Ya estamos viendo desde la perspectiva de un inversor normal y corriente que quiere entrar en Bitcoin, y ve esto, ¿vale? En la bolsa. Ahora vamos a una minera y vemos que ha caído, ¡guau! Mar ha caído un 8% tras no alcanzar las estimaciones del segundo trimestre. Claro, es que es normal, es que después de un halving, ¿qué coño va a alcanzar? Nunca lo hacen, nunca lo hacen. Entonces, si no has estudiado bien el mercado anteriormente, difícilmente vas a entender, ¡jodó! Bitcoin está subiendo y Mara está bajando, ¿qué coño pasa? Pues pasa que Mara no es Bitcoin y que Bitcoin no es Mara. Mara es una acción empresarial que tiene ingresos, que tiene gastos. Bitcoin no tiene eso. Por eso Bitcoin es tan bestial, es lo que es. Esto es súper importante de internet. No, yo me meto en un ETF y gano lo mismo. No tienes Bitcoin si estás en un ETF. No, yo compro Mara y resulta que, bueno, pues que va muy bien y ya, ya. Si Bitcoin va bien, Mara va bien. No es cierto. Bitcoin puede ir muy bien y ellos no ser capaces de mirar lo que necesitan para tener una estabilidad entre ingresos y gastos, al menos un equilibrio. Y esto es así, así. Y con el momento que han bajado, pues bueno, ya veremos como el trimestre siguiente probablemente, o el cuarto trimestre posiblemente va a ser muy bueno, ¿vale? Muy bueno, porque ya está todo adaptado, ya está todo correcto, han hecho unas inversiones brutales y esas inversiones son el dinerito que sale de la saca. Tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver cómo está Mara, que ayer lo íbamos a ver, pero no lo vimos. Bueno, ¿el mercado qué pasa? Que de momento, en el día de ayer, parecía, parecía por un momento que el USDT iba a caer, llegó a la resistencia y, bueno, pues ha decidido, ¿no? Pues ahora vuelvo otra vez. Bueno, pues ahí hay una pequeña trampilla para autoritos y, bueno, pues ahí está. De momento, de momento. Vamos a ir viendo paso a paso cómo podemos ir. Vamos a ver Mara, ya que hemos hablado de ella, de la minera. Ya dije que iba a verla y no la vimos. Por cierto, estamos en pleno sorteo. Es decir, todos los comentarios de este vídeo participan en otro sorteo de otros 10. Cuidado, ¿eh? Otros 10 códigos de 40 dólares cada uno para hacer trading en PrimeXBT. En los dos días anteriores los hemos hecho. La mañana, comentarios, en la tarde, sorteos. Quien no reclame su premio porque no haya visto el vídeo de ayer por la tarde, por ejemplo, pues allá él. El que no vea el vídeo de la tarde de hoy y no reclame el premio que le pueda tocar, pues allá él. Yo encantado de daroslo, que para eso el exchange colabora. Y fijaros que son generosos, han dado 30 códigos. Madre mía, 30 códigos. A ver si te toca o no. Vale, continuamos a bingo. Venga, vamos a ver a Mara. Vale, aquí la tenemos. Bueno, de momento está en una zona de soporte con una línea de tendencia, una zona esperada y esperable. Pase lo que pase, ahora resulta que dan los números trimestrales. Y aparte tenemos, no solamente son los números trimestrales, sino sabéis que hay una situación geopolítica un poquito complicada con el tema de Irán, tal cual. Entonces, bueno, vamos a ver que este toque lo esperábamos, ni más ni menos. Ahora vamos a ver si tenemos que venirnos a una zona de soporte más abajo. La zona de 14.15 sería la leche. Sería la leche. Bueno, ya si por un patito feo, un cisne gris o negro o lo que sea, porque hay un conflicto importante con Irán y demás, se nos viniera más abajo, pues ya sería, bueno, pues para qué os vamos a contar, ¿vale? Pero claro, también la liquidez no es eterna. Esto es una realidad. Nosotros vamos calculando más o menos movimientos. Estábamos esperando, igual que cuando compramos aquí, estábamos esperando que el movimiento fuera un poquito más. No fue, se recuperó. Ahora ya ha tocado otra vez en esa zona de soporte, que no es nueva. ¿Vale? Es súper antigua. ¿Veis? Es una zona importantísima. Perderla de forma temporal, bueno, no es malo. Lo malo es que se fuese muy, muy abajo. Pero al final, yo vuelvo a repetir, esto es algo, cualquier pérdida que haya ahora durante el mes de agosto, va a ser temporal. Yo os digo que tenemos, fijaros, esto es importante, ¿vale? Tenerlo en mente, que el día 17 y 18 de septiembre, tallo en el 14 y 15, error, 17 y 18 de septiembre, tenemos la reunión del FONC en la que posiblemente se bajen los tipos de interés. Si las cosas van, pues, como han ido hasta ahora. Entonces, tenemos que ir pensando y proyectando y que durante este mes, pase lo que pase, no nos entre ansiedad y simplemente ver las cosas como oportunidades. ¿Veis? Vemos que la preapertura ya está diciendo, oye, que me voy aquí abajo. Bueno, pues eso quiere decir que posiblemente pierda y ya podamos empezar a pensar en esta zona de soporte. ¿Vale? Yo eso por la que apostaría. Ya, en principio, veremos a ver luego cómo se mueve el RSI, cómo va el resto del mercado, qué pasa, qué no pasa, ¿vale? Pero bueno, en principio, ahí está. Bien, dicho esto, vamos a Bitcoin. Bueno, en futuros no es que nos interese mucho, pero, bueno, está haciendo un movimiento muy interesante. ¿Por qué? Pues vamos a ponernos una hora y lo vais a ver más claro. Teníamos una especie de hombro, teníamos una cabeza y ya parece que quiere hacer otra especie de hombro. No sé si va a cumplir o simplemente ha hecho un mínimo descendente aquí, busca un máximo ascendente con más, o sea, perdón, un mínimo ascendente con máximos ascendentes. Y no hay figura y no hay nada. O sea, tampoco nos tenemos que fiar de las figuras chartistas. Esto lo que nos llevaría sería a la zona de los 67.300 aproximadamente. Y punto pelota, tampoco hay más allá. Esto no quiere decir que nos fuéramos a ir ya arriba, ni mucho menos, ¿vale? Tenemos toda la parte del gap, que ahí estamos esperando. Había mucha gente que anoche estaba diciendo, ya estamos, y bueno, pues de momento no. Y bueno, había mucha gente que anoche estaba diciendo que nos íbamos a 30, a 40, no sé, unas cosas muy raras. Pero lo que digo, paso a paso. Tenéis que tener en cuenta una medición muy clara. Vamos a ponernos en diario, vamos a eliminar, vamos a quitar los dibujos para ver claro todo esto. Mirad, entre la zona, la que estamos ahora, vamos a, no, es que está más abajo en realidad. Mirad, donde empieza el gap, más o menos, ¿vale? Aunque en realidad es un poquito más abajo. Digamos de la zona de 60 hasta la zona de 72, hasta la zona de 72. Es decir, en toda esta zona, que hay mucha gente que dice, esto es una distribución. Yo creo que deberían de empezar a ver un poquito los datos on change. Aquí hay una acumulación brutal. Se han acumulado 5 millones de bitcoins. 5 millones de bitcoins es el 25% de todo. Se han intercambiado y cuando se han intercambiado, alguien se los ha quedado. No seamos ingenuos. Alguien se los ha quedado. Que siguen meneando el árbol y ahora les queda como 45 días para menearlo todavía. Y al menear el árbol, mucha gente los suelta. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, la mayoría de los bitcoins están en manos de ahorradores pequeños, de holders. De momento. Posiblemente, al final de este ciclo, eso se haya desequilibrado completamente y ya esté en otras manos. No, pero los míos no son. Ya. No son los de nadie, pero al final resulta que son los de todos. ¿Bien? No, es que tengo más dinero. ¿Tienes más dinero o tienes más bitcoin? ¿Qué hace unos meses? Esa es la pregunta que te tienes que hacer y ahí es donde tienes que poner foco. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta que no desde aquí abajo. ¿Vale? En el camino desde más o menos el gap hasta máximos 5 millones de bitcoins. ¡Ojo! ¡Cuidado! 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 ¿Bien? Siempre positivo, nunca negativo. Total. ¿Vale? En fin. Teniendo esto en cuenta, bajemos donde bajemos. De verdad. No os dejéis tomar el pelo porque pasa cada ciclo. Pasa cada ciclo. Pasa cada ciclo. Bien. Vamos a bitcoin en spot. Tenemos aquí, pues bueno, pues ese, vamos a ponernos en una hora para verlo. Esa especie de, pues, parece que quiere hacer esa figura chartista. Sabéis que con las figuras chartistas contamos con ellas lo justo. ¿Vale? ¿Funcionan? Sí. ¿Siempre? No. ¿Pero un porcentaje alto? Sí. ¿Pero tenemos que verlas por todos lados? No. ¿Vale? ¿Qué es más importante que una figura? Soportes, resistencias, acción del precio, el volumen. Soportes, resistencias, tendencias, volumen. Ir a los básicos. Ahora, ¿qué es importante? Pasar la zona de 50% RSI. Estamos en una hora, ¿eh? Ya nos digo en 4, ¿va? Y en diario, 3 cuartas de lo mismo que nos estamos apoyando justo en la zona de 50. Y ayer decíamos que, en todo caso, de seguir caída, pues, ahí teníamos una zona de parada. Primero la zona de 50. Segundo, la zona horizontal que viene posterior. ¿Vale? Yo creo que está bastante claro. Vamos a ajustarla bien ahí. Ahí. ¿Vale? La zona de 44, 76, aproximadamente. Es una zona para pensar. ¿Vale? No es porque... Venga, vamos a estirarlo si queréis aquí. ¿Vale? ¿Se os parece mejor? Entonces, bueno, vamos a ver si llega ahí la prueba como soporte y luego rebota o la pierde. Dependiendo de lo que haga, ¿qué planificación tienes? Pero la puedes planificar desde ya. Igual, 50%. Si rebota o si la pierde, ¿qué planificación tienes? ¿Cuál es lo que piensas? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vale? Eso es lo que hay que tener claro. Bien. Esto es un juego, aparte psicológico, un poco de estrategia, un poco de conocimiento. Pero, sobre todo, muy, muy, muy psicológico. Bien. Vamos a... Bueno, de momento, toda la de soporte no la hemos perdido. Seguimos en ella. ¿Vale? La zona de soporte está comprendida en la zona de los 63,500, aproximadamente. ¿Vale? 200 dólares abajo, 200 dólares arriba. Respecto de el total market. Importante. Bueno, vamos a ver las medias. Primero, las medias móviles. Ayer estábamos viendo cómo nos íbamos a la media de 50, cómo se recuperaba hasta la media de 100. Y hoy estamos retesteando otra vez la zona de la media de 100. Esto no es como abre, es como cierra. ¿Vale? Que es lo importante. Vamos a ver cómo cierra. En diario. Luego ya me dices, bueno, es que estoy haciendo trading en una hora, trading en cuatro horas. ¿Vale? Pues es otra historia. Pero esta tarde abordaremos también ese tema, que creo que es importante. Junto con el sorteo, por supuesto. Bien, el total market, por su parte, de momento es igual. Zona de soporte. Esta vela es importantísima. ¿Vale? Vamos a ver cómo terminamos con la siguiente. Pero de momento estamos en una zona de soporte bastante clara. Y la dominancia de Bitcoin. De momento bajaba a lo largo de la madrugada y empieza a recuperarse. Vamos a ver cómo termina. Importante. Todavía nos queda, estamos en semanal, ¿vale? Estamos, vamos al menos aquí, tiqui, tiqui, vale, aquí, recuperándose. A ver, todavía nos queda bastante, ¿vale? Si lo vemos en semanal, mola más. ¿Vale? Porque parece que estamos más cerca. Y son, pues eso, como cuatro semanitas, más o menos. Esto nos marca 9 de septiembre. Tenemos la siguiente semana, el de al lunes 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18 de septiembre. Tenemos martes y miércoles esa reunión del FON, que coincide con esa zona también. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. A ver si desatar, desatar. Está la locura. Y hacemos esto. Que ese hostia y toda la dominancia de Bitcoin sería bastante bonito. Bien, el dólar index, por su parte, hoy nos da un poquito de relajación, un poquito de relax. Y las altcoins, ¿qué pasa? Bueno, pues ayer Naka metió un rebote del 16%, súper importante. Vale, guay. Hoy recorta un 2,5%, algo normal, que como debe ser. Bueno, en la parte negativa tenemos a BIM, los Titan Arena, TIR, los cortos de Bitcoin, que siguen cayendo. La presión bajista en cuanto a cortos sigue cayendo. Polis, ahí lo tenemos, un 6%. Alguien me pidió ver Polis, ahora la vemos contra el TITER, que es donde tengo yo las mediciones hechas, porque la medición contra el USD no es muy allá. Rose, Jasmine, también un 5,52%. Bueno, probando el soporte. Pepe, Pepe, 4,66%, de las que mejor se está comportando la memecoin. Ondo, también otra de las mejores que tenemos, también se está haciendo su retroceso. Se comporta muy, muy bien, está en la parte alta. Mientras no perdamos la zona de los 0,65%, va bien. Joder, si estamos en 0,86 ya, pero es que esto era una altcoin, es algo normal. Repetimoslo como normal, madre mía. SEI, TRIAS, VRA, ANFI, también está por aquí. ORDI SWAP, LTP, A0, GMT. Bueno, pues no está mal XRP, con un 3,87. De momento ha vuelto a entrar en el triángulo. ¡Uy! ¡Qué faena le están haciendo! Cómodo bien que iba. Y bueno, pues tenemos aquí CASPA, también un 3,74, pero bueno, que está en la zona alta de la zona de máximos históricos. Pues sigue partiendo la pana, como se suele decir. VET, ARBITRUM, KUSAMA, bueno, ETHER, HASHGRAFT, ¿vale? También la tenemos aquí. Que bueno, debería de, debería de, a ver si puedo, ahí. A ir a la zona de 0,55 y a partir de ahí tener un rebote importante. ¿Qué más tenemos? POLIS, ¿vale? Que era la que estábamos diciendo de ver. Fijaros la diferencia que hay entre POLIS contra el USD o contra el USDT, es tremendo. Entonces, bueno, de momento, para mí, que está en mínimos históricos, creo que es una oportunidad buena. Muchos de las altcoins ya hemos visto que ya han hecho este recorrido. POLIS vienen con un poquito más de retraso. Y normalmente llegan a la zona de mínimos históricos, en la cual se entra en pánico y a partir de ahí, ¡uh! Vuela. Fijaros el volumen. ¿Vale? Mirad el volumen. Es importantísimo. Fijaros el volumen que hizo en esta caída. Como subió mogollón, de repente desaparece el volumen y hace ¡boom! Y mete un pepinazo, que este pepinazo fue de un 136%. Retroceso normal y ¡boom! Nos vamos para arriba. Pues algo parecido pasará. ¿Qué ha pasado ya con algunas altcoins? Un poquito más arriba, un poquito más abajo de la zona. Ya veremos. Personalmente, para mí, la zona de 8 será una zona de compra. Bueno, de compra no, de mayor acumulación, porque yo ya tengo desde hace tiempo y he ido acumulando ¡pam! 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 O sea que no me preocupo más allá de que, fijaros, que simplemente desde aquí, otra vez a los máximos que ha hecho, 652%, ¡tiri, tiri, tiri! ¡Hala! Yo no quiero contar más arriba, ¿vale? Pero es que no estamos todavía en ese momento. Por desgracia. Ya podíamos estar cachín día. A mí me gustaría estar en positivo, más que en negativo, pero no pasa nada. ¿Qué seguimos? Voxel CRV con un 3, pero bueno, ya estamos en pérdidas pequeñitas. Vamos a algo positivo. Algo positivo. Es poquito, como podemos ver. Y NTR HDX con un 4,84. Ha perdido la zona de soporte en el día de ayer. Ahora le tocará retestearla y no sé qué hará después. Claro, porque depende de cómo está el mercado, esa situación geopolítica que nos arrastra. Y está arrastrando todos los mercados. Storch un 3,72. Vemos que técnicamente se porta de maravilla. Es fantástico para tradear. Flow Nexo. Un 1,79, que bueno, pues se está manteniendo en una zona muy alta. Bonk, un 1,50, 1,60. Muy, muy bien también. Lo está haciendo. Las memes son las que mejor se están comportando. La volatilidad, bueno, pues ya la tenemos en 1,1. Y ya poca leche, que esta no es nada. Esto no es nada para nosotros. Para un índice sí, pero para nosotros no es nada. En fin, vamos a terminar con Bitcoin. Vamos a terminar, vamos a verlo en 4 horas. Porque la vela de 4 horas que está haciendo. Y la siguiente, si veis que tenemos aquí este hombrito de la cabecita y está haciendo un hombrito. Si vamos a ver una hora, vemos cómo está intentando de alguna forma hacer una zona de suelo. Testeo una vez, subió. Testeo otra vez, subió. Y bueno, pues está intentando de alguna forma aterrizar para ir alza. Lo único que el volumen debe de ser un poquito mayor. A ver si sigue subiendo y se acerca más al volumen de esta otra vela. Y bueno, pues a partir de ahí, a ver si consiga ir al alza. Si el mercado se lo permite y si no, pues nos iremos a hacer un mínimo inferior. Que tampoco es nada malo. Al revés. Busca la oportunidad. Si tiramos la línea de tendencia inmediata, inmediata que hay aquí. Bueno, pues vemos que ha habido un intento de ruptura. Nos hemos ido abajo y a ver el siguiente si puede. Ya está. Ni más ni menos. Eso es lo que tenemos. Así que chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela, guardad liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.